¿Ya está listo? ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Qué vale? ¿Qué vale amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos aquí en Aloya Angostura. Vamos rumbo a Cuyacán. Vamos a llevar a los Migueles. Miguel Montoya Copamicha. Porque van para Estados Unidos. ¿En qué parte van a estar? ¿Qué fecha para que la gente esté pendiente? 4 y 5 en Las Vegas. Vamos a ir a la Junta de Promotores. Porque vamos a andar 4 y 5. Pues ahora 4. Si se dan cuenta que apenas está clareando. Está amaneciendo. Ahí para que estén pendientes en las redes sociales. Los Migueles y Miguel Montoya van a estar subiendo las fechas que van a estar. Y los lugares para que estén bien pendientes. Ahí para que les caigan a saludarlos. Un autógrafo, una foto, una cachucha. Sí, sí. 7, 8 y 9. El área de Denver, Colorado. ¡Ah! Así que ya saben. Vámonos por el Jensen y por mi papá. ¡Vámonos! Que le acompañen Jensen. ¿Qué me ha nacido Torón? ¡Va para arriba! Ahí viene Camilo también. Camilo Rosales. ¡Qué guapo! ¡Andale viejones! ¡Ya te digo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Esa es el? ¡Ah! ¿Dónde la gente por acá? ¡Ya listo Camilo! ¡Ya vamos Camilo! ¿Para dónde se dirige el señor? Vamos a... Rumbo a Denver. A Las Vegas. A Las Vegas. Y a Denver, Colorado. Hoy estaremos en Las Vegas. En la Junta de Promotores. Sus amigos los Migueles. Sus amigos Miguel Contoya. ¡Ánimo! Atendiendo a todas las fanaticadas. Todas las... Así es. La gente que quiere una foto. Toda la privada. Toda la... Toda la gente que... Apoya la música. Y apoya la... A las Vegas. Sin nada. Nos damos un saludo. Que Dios los bendiga a todos. Para estos amigos Miguel Contoya. ¿Puro Monarca Music? ¡Puro Monarca Music! ¡Nomás! Dele... ¿Compañense? ¿Cómo anda la cosa? Aquí andamos... medio helados. Madrugamos. Ahora pues... ¿Y en ayunas? Es cosa que nunca sabemos madrugar. Pero pues aquí listo, listo. ¡Listo! 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 Bueno, compañero, Michel. ¡Hemos llegado! Hemos llegado al aeropuerto de Culiacán. Ahora sí. Agarrá el pajarillo. Sí. ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos! Ya te digo. ¡Vámonos! ¡Listo, Michel. ¡Vámonos! ¡Listo! 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 ¡Ahí estamos! ¡Me lo puse mal! ¡Mira! 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 ¡Me trae una cheta de partida! ¡Simon! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos con los Migueles! ¡Vámonos para la casa con mi compa Camilo! ¡El compañero que traigo! ¡Qué camileras! Bueno, pues ya quedamos con este videíto Este videíto fue algo express para que se dieran cuenta que los Migueles de Miguel Montoya van a andar por aquellos lugares para los que tienen chance de ir a saludarlos de ir a convivir con ellos para que se jalen, para que estén pendientes también en sus redes sociales los Migueles de Miguel Montoya van a estar subiendo ahí en los lugares donde van a estar entonces, plebios, pues a eso lo encargamos muchas gracias por el apoyo no olviden dejar su like, su comentario y... ya saben que estamos al tiro plebios ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡Ay! ¡Que chinga! ¡Abrados!